Ahora arrancamos el fresquito, ahora ya llegó, así que bueno, nosotros en realidad ya tenemos preparada la temporada, tenemos muy lindo surtido en remeras para vestir, pantalones, saquitos blazer, todo para señoras en la parte de vestir. Y en la parte de sport, bueno, tenemos ya también los pantalones y baguchas de algodón frizado, las calzas, todo lo que es remeras y bueno, y en general lo que tenemos siempre, los jeans que ya desde siempre tenemos desde el 34 al 60, los pantalones de gabardina y las camperas. Las camperas un poquito más livianas, un poco más pesadas, las canelón, los chalecos. Exacto. Y si hablamos de moda, ¿qué es lo que, o cuál es esa tendencia que tenemos en este invierno? Bueno, esta temporada ha venido mucho el reptil, el reptil y el animal prim, tanto para arriba como para abajo, así que tenemos calzas o tenemos pantalones o tenemos camisa o tenemos remeras, siempre algo, esta temporada algo en reptil o animal prim hay que tener. Y después, bueno, en realidad los suéteres o los saquitos de lana que siguen mucho, los sacos de bucle que son más gruesos o que vienen estampados, rayados, que son muy lindos. O los saquitos más finos también. Exacto. Y en cuanto a lana, colores, texturas. Bueno, los suéteres nosotros tenemos en varias texturas, en distintos tamaños, los tenemos tanto clásicos, colores clásicos, o también en colores. O tenemos celestes o rojos o naranjas, tenemos también un lindo colorido para el invierno. Además de las camperitas de lycra o las camperas de lana, camperas de lana con cierre. ¿Sabes lo que ha venido mucho este año? Es la lanilla. Las remeras de lanilla este año vinieron muchísimo, tanto lisas como estampadas. Y es una prenda linda porque no llega a ser el suéter, que es un poquito más pesado, y es livianita, es abrigada y es una prenda económica además. Bueno, pensando que la mayoría de los ambientes hoy por hoy está calefaccionado, a veces cuando uno se abriga demasiado, bueno, después tiene que soportar durante todo el día esa prenda que eligió ponerse. Así es, tal cual. Ahora las prendas de abajo son livianas, por eso se trabaja bastante los hilados en lycra, o bueno, los de lanilla, como que te digo. Y un abrigo arriba, o un blazer, o un suéter de una camperita de lana, o lana más gruesa, o las camperas canelón, clásica campera canelón, que este año también ha venido mucho, también los tapaditos. ¿Y en relación a eso, al largo de los tapados, de los suéteres? Bueno, viene todo, en realidad. Para las más jovencitas, en realidad es corta, la moda es bien cortito. Y después tenés el largo normal, y tenés algo que es un poquito más largo, pero en realidad es un largo más normal este año, salvo para las chicas. ¿Y algún color que se destaque por sobre otros? Mira, el mostaza es un color que viene muchísimo este año, pero bueno, también vienen los celestes, los rojos, los negros, los blancos, viene todo. Pero el mostaza es el color. ¿La señora, la jovencita, se anima a, digamos, a esta opción del animal print, por ejemplo, en pantalones o en otras prendas? Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Todas quieren tener algo, porque realmente lo ven mucho, entonces, bueno, al menos una prenda, como yo te digo, tenés que tenerla. La prenda del color o del modelo de temporada no te puede faltar. Sabemos que hay un sector especial para la señora, ¿no? Ahí encontramos todos los tallos. Sí, tal cual. Nosotros en pantalones o en jean o en gabardina los trabajamos del 34 al 60, que es muy importante. Los jeans son muy lindos, los tenés rotos, los tenés localizados, los tenés lisos, tenemos un muy buen surtido. Y las de gabardina también los tenemos en color, o terracota o mostaza, como te digo, beige, que es un clásico natural también, que también está bueno en invierno, un natural. Bien. Pensemos en las formas de pago. Bueno, que esto es, para cerrar la nota, un poco lo importante, ¿no? ¿Hay opciones? Sí, sí. Hay muchas opciones. Como siempre, con Mutual y Central, tres cuotas sin interés. Después, con las nacionales, tenés 3, 6 y 12 de jueves a domingo. Y, bueno, débito, por supuesto. Y nosotros tenemos una nueva forma también, que es comprar con QR. QR es una nueva forma del nuevo Banco de Santa Fe, que es a través de tu cuenta corriente, como si fuese la tarjeta de débito, ¿no? Pero vos bajas la aplicación, sacas la clave, con eso venís, aplicas en el distintivo que tenemos nosotros, compras. ¿Cuál es la ventaja? Que te va a restituir el banco el 30%. Entonces, es muy interesante la forma, porque ahorras un 30% en lugar de la de débito. ¡Gracias!